Nuestros ojos tienen definitivamente el lente más poderoso para ver este mundo en el que habitamos. Como los míos no funcionan también, vine a que me explicaran cómo se hacen unos lentes que ayudan a mis ojos a ver mejor, pues hoy estoy en la óptica Santa Lucía. Ellos no sólo me van a examinar los ojos, sino que me van a contar todo lo que hay detrás de un examen visual para que podamos luego tener unos lentes que nos ayuden a tener una visión H. Doctora. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, ¿cómo va todo? Bien, gracias, ¿sí que se sienta? Muchas gracias. Cuéntame por qué vienes, ¿cómo estás? Bueno, mira, y siempre trato como de hacerme más o menos cada año o año y medio una revisión en los ojos para que me modifiquen la fórmula para mis nuevos lentes y además quiero que me cuentes cómo es todo el proceso de elaboración de unos lentes. Perfecto, súper bien. ¿Viniste al lugar? Primero lo que vamos a hacer es, yo te hago el examen normal, sacamos la fórmula que tú necesites y ya después te voy a mostrar cómo es el proceso en producción. Listo. Bueno, entonces en este momento te voy a explicar qué tienes. Resulta que el ojo izquierdo desarrolla una ampliopía. La ampliopía, ¿qué es? Es ojo perezoso. Entonces, como ese ojito no se maduró como un ojo con buena visión, quedó un ojo con poca visión. Entonces, en este momento tenemos que darle una fórmula con la mayor fórmula que llegue a tener el ojito. Listo, perfecto. Y ahora me puedes mostrar qué va a pasar con esa fórmula y cuál es todo el proceso que ustedes van a hacer para entregarme mis lentes. Claro que sí. Vamos a la planta. Y aquí es donde comienza realmente el proceso de elaboración de mis lentes. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, Ángela. Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Acá en la planta de producción de Organización Santa Lucía. Te voy a contar cómo van a ser tus lentes, en qué nos vamos a basar, cómo se van a hacer. Listo. Perfecto. Y te voy a mostrar todo. Perfecto. Vamos. Vamos por acá. Bueno, entonces te voy a contar en este momento. Ya hicimos la consulta, ya miramos cómo se calcula el lente, toda la información de tus lentes, viajaron a Alemania y regresaron. En este proceso lo que se hace es verificar que todos los datos coinciden con el resultado final o con lo que se está solicitando. Le hacen control de calidad a los lentes. ¿Qué se va a solicitar? Un lente específico con tu fórmula, con tus medidas, con la montura que tú exponiste. Listo. En este proceso ya verificamos que de esta base pueda salir tu lente. ¿Cómo verificamos eso? Que no tenga ninguna raya, ningún por, que esté en perfecto estado. Para nosotros poder trabajar el lente lo tenemos que trabajar por la cara interna. Entonces tenemos que proteger la cara externa con esta cinta. Esta ya está protegida. Vamos al siguiente proceso que nos van a mostrar qué vamos a hacer. En este proceso vamos a adicionarle una chapeta o una herramienta para poder adherir los lentes en cada máquina. Entonces vamos a ver cómo lo están haciendo. Con lo que lo van a adherir es un mineral o un material entre mercurio y plomo. Es lo que se está depositando en el área de allá, en el lente de allá. ¿Y cuánto se demora en secarse? Un minuto, es medio minuto. ¿Medio minuto? 30 segundos. Porque esto es el lado. Ahí ya quedé. O sea, que ahí se lo vas a sacar. Listo. ¿Y esto sirve para qué? Esto sirve para adherir el lente a todas las máquinas. En este proceso vamos a mirar o vamos a ver cómo se transforma el lente en esa base gruesa, ya en la fórmula final del lente. Este lente, que es una base que no tiene fórmula ni espesor, se va a convertir en el lente que necesita cada paciente. Más o menos entre 40 segundos y 60 segundos se demora el corte del lente. En este proceso podemos ver cómo el lente quedó de una base muy gruesa convertido en un lente ya muy delgado, con la fórmula indicada. El paso final, o lo que hace falta, es darle un poquito de brillo. ¿Y este lo pule? Este lo pule por medio de fricción, con unos paños especiales y con un material especial que se llama oxido de aluminio. ¿Y cuánto se demora este? Entonces se demora más, más o menos de entre 3 y 4 minutos. Resulta que todos los lentes Freeform o los lentes HD con esa tecnología sí tienen que identificar de alguna forma. En este caso, en tus lentes vamos a hacer unas marcas especiales. Entonces vamos a ver ellos cómo lo hacen. Por medio también del código de barra llaman al trabajo, la información llega, todo es sistematizado y ya con el láser en frío se marca el lente. Después de que marca el lente, ya le quita este que es el aloe que pegamos en uno de los procesos anteriores y el lente queda convertido. Así ya quedó el lente. El bloque grueso quedó convertido en este material delgadito. Aquí recibo esto, esto viene para acá y esto viene para acá. En el siguiente proceso, verificamos que la fórmula esté correcta. Nosotros tenemos unas variaciones y pueden quedar los lentes mal o puede transcurrir una serie de inconvenientes que pueda que el lente quede incorrecto. Entonces acá es como un punto de bloqueo que todo lo que no está bajo lo solicitado se tiene que devolver, se tiene que volver a reprocesar. En este caso lo que ella está haciendo es verificando la fórmula tal cual del lente. Entonces ya después de haber medido el lente, hay algunos lentes que tienen unos tratamientos especiales, cuáles tratamientos son antirreflejos. En la mayoría de los casos es mejor colocarlo porque le da muchos beneficios al paciente. Cristina, te voy a mostrar cómo es el proceso del antirreflejo. ¿Listo? ¿Certe? ¿Ves por carro? El aire acondicionado de esta área es como el área de un quirófano, por eso nosotros estamos así vestidas, porque tiene que mantenerse un aire puro para que eso influya positivamente en el lente. Entonces una vez los lentes son traídos del área de producción, lo lavamos, lo secamos, hacemos este montaje. Entonces esta máquina, nosotros le vemos solamente la puerta, pero hacia atrás se prolonga, tiene un tamaño, una dimensión súper grande, tiene más o menos cuatro metros hacia atrás, es de tres metros de alta, entonces es súper grande. No, solamente es a la puerta, solamente es a la puertica. Acá hay unos químicos o unos sustratos especiales que van adheridos a la máquina, entonces por medio de sublimación eso se va a ir adhiriendo, como que hay un choque o un disparo y se va a ir adhiriendo a cada lente. ¿Cuánto se puede demorar este proceso, Ángela? Este proceso, la limpieza o la preparación del lente como tal, por ahí tres horas. La aplicación de la capa se demora entre una hora y una hora y veinte minutos. Y se va a aplicar tanto por la cara interna del lente como por la cara externa. Después de colocar el lente de reflejo ya lo que queda es terminar de cortar el lente de acuerdo a la montura. Estando en este proceso o estando ya el lente listo se subdivide en otros dos procesos. Primero, a guardar la forma o a verificar o a grabar la forma del lente, de la montura, para así cortar el lente. Entonces, una vez que ha terminado el proceso, sistemáticamente también llega acá la forma del lente. Entonces, vamos a colocar el lente acá y ya se va a entrar a cortar o va a tener la forma tal cual como es la montura. Súper. Entonces, acá ya se está cortando el lente. Después de eso, lo que hacen es colocarlo en la montura como tal. Listo, Cristina. Entonces, ya vimos todo el proceso. Ya este es el puesto final. Una vez todo eso ya se haya cumplido, entonces ella le da la aprobación por control de calidad. Entonces, te voy a entregar tus lentes. Súper. Son los que tú necesitas. Ya con la fórmula. Y todas las características. Listo. Muchísimas gracias no solamente por estos lentes, sino también por mostrarme cómo es el proceso de elaboración de unos lentes aquí en la óptica Santa Lucía. Gracias.